¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el resumen geopolítico de la semana. Hoy es viernes 5 de abril del 2024. Y hoy nos atañen dos notas principales. Es uno, Israel contra Irán, que podría ser la próxima guerra, y lo cual tiene implicaciones enormes. Y la siguiente, le aumenta la presión mundial por paz en Palestina. Bueno, pero antes de entrar de lleno, vamos con dos notas muy rápidas. La primera es la invitación a que no se pierdan el gran eclipse solar del 8 de abril. Recordarán que es algo que pasa cada periodo enorme de tiempo. La última vez que se vivió en México algo así fue en el 91. Yo tenía como unos cuantos meses de haber nacido, era nuevo de nacer. Y el próximo será hasta 2044, tengo entendido. Entonces, hagan lo posible por no perdérselo. Es una invitación personal. Perdón, sigo malo. Es una invitación personal. Va a ser un suceso fenomenal, histórico, y es una maravilla de la naturaleza. La invitación es a que traten de tomarse el tiempo, no solamente de ver al cielo unos minutos, sino de prepararse, ver qué medidas son las necesarias para no afectar su visión y no perder tiempo de su día porque es lunes. Tomen todas las precauciones para, en verdad, disfrutarlo. Va a ser un suceso que vale la pena sentarse y disfrutarlo en familia. Entonces, la trayectoria del eclipse va a entrar por Mazatlán. Aquí tenemos el cartel. Va a entrar por Mazatlán, miren. Va a pasar por Durango, Torreón, San Antonio. Y bueno, luego entra a Estados Unidos. San Antonio, Austin, Dallas, Little Rock, Indianapolis, Cleveland, Buffalo. Y luego sale por Canadá, Montreal. Y ahí, perdón. Creo que es como Ontario. No recuerdo. Pero recuerdo que salía por Ontario. Entonces, va a pasar por América del Norte. Va a ser un suceso que no se va a volver a ver. Como verán, miren, aquí en el cuadro dice la visibilidad del 100 al 90% en la línea roja. Estas ciudades van a ser privilegiadas. Ahí se va a poder apreciar. Va a parecer que de veras cayó la noche. Y la visibilidad del 89 al 70% y así, ¿no? Pero quiero que no se preste a malos entendidos que pareciera que hasta aquí es el único lugar donde se va a ver. Hasta donde se ve estos márgenes. Y no. Estos márgenes son hasta el 69 al 60%. En caso, por ejemplo, de Oaxaca, Puebla, una parte de Veracruz, también se va a alcanzar a ver hasta el 65%. Entonces, la parte de México donde menos se va a ver, según reportan, va a ser la península de Yucatán y se va a ver hasta el 55%. Entonces, de tomo se va a ver muy bien. Es la invitación a que lo vean. Insisto, que lo aprecien, que lo apreciemos todos. Porque esto se va a seguir comentando en décadas, ¿no? Como el anterior del 91, que todavía se cuentan historias. Entonces, va a entrar en Mazatlán a las 9.51 de la mañana, en la hora local del Pacífico, y se extenderá por 2 horas y 41 minutos. O sea, entrará en Mazatlán y 2 horas y 51 minutos después saldrá por Canadá. Atravecerá 15 estados de Estados Unidos y 6 provincias de Canadá. El punto en el que la hora del centro, en la Ciudad de México, que es el horario que la mayoría del país tiene, el punto más oscuro, o donde parece que cayó la noche, va a ocurrir a las 10.50 de la mañana aproximadamente, y va a durar aproximadamente 4 minutos, el tiempo en que parece que se oscurecerá. Entonces, a las 10.51 de la mañana, y acabará hasta las 12.14. O sea, son 2 horas y, bueno, son casi 3 horas, ¿no? Pero los lapsos en donde parecería más oscuro son aproximadamente 4 minutos, 4 minutos y algunos segundos, etc. Entonces, la invitación, en verdad, no nos perdamos esto. Claro que vayan y vean tutoriales de cómo observarlo sin poner en riesgo la vista, ¿no? Hay muchos métodos. Yo me compré para el anterior Eclipse, que era parcial, el de los herreros, que el número 14, ¿no? Si bien no recuerdo, yo ahí lo tengo. Me costó 20 pesos. Y lo compran en cualquier ferretería. Me parece más saludable. Bueno, en ese tiempo me pareció mejor que comprar alguna gafa especial que son más caras y que no garantizaban. De todo mundo hay que verlo directo, como sea, ¿no? Pero, bueno, vean tutoriales, en verdad, para disfrutar este suceso de la naturaleza. Y la otra noticia rápida, perdón, es que en Taiwán hubo un chismo superior a los 7 grados hace unos cuantos días. El epicentro fue en la ciudad, o en el condado de Hualien, perdón si así no se pronuncia, donde viven aproximadamente 300 mil personas, 300 mil, y en todo Taiwán viven 23 millones. Entonces, es una ciudad, pues, bastante densa. Y hay hasta este momento, hay al menos 10 personas muertas, y hay más de mil heridos, y más de 700 permanecen varados. O sea, no saben exactamente a dónde acudir, porque perdieron su hogar o no está habitable, y el sismo fue de 7.4. El sismo fue seguido de fuertes réplicas, entre ellas un temblor de magnitud 6.4, y se esperan múltiples réplicas de magnitud 7 en adelante, en los próximos días. Entonces, bueno, toda la solidaridad que se pueda, si hay algún programa para ayudar, o lo que se pueda para mandar a Taiwán, un sismo, en México conocemos muy bien de sismos, bueno, en toda América Latina, y, bueno, es lamentable, ¿no?, que en una ciudad tan poblada se hayan caído los edificios. Entonces, bueno, pasamos ahora sí a las dos noticias. Pido una disculpa por mi salud, fue una semana bastante difícil, tuve algunos días con fiebre y todo, fue una gripa bastante rara, bastante fuerte, y todavía no logramos superarlo, entonces todavía estamos peleando por subir las escaleras, subo las escaleras, y todavía me canso bastante, ¿no? Esto lo menciono porque hay que seguirse cuidando. Yo pensé que por ser primavera no había enfermedades, como en invierno, pero sí las hay. Entonces, es una invitación a que se sigan cuidando, ¿no? Bueno, mueren siete trabajadores, perdón. La noticia sobre los sucesos de paz en Gaza tiene que ver con que el pasado 2 de abril, hace tres días, Estados Unidos atacó, perdón, Estados Unidos, disculpen, Israel, las fuerzas de defensa israelíes atacaron un convoy de una ONG internacional que donaba comida a los desplazados palestinos a través del mar. murieron siete trabajadores humanitarios de esta organización que se llama la World Centered Kitchen en un ataque de Israel a Gaza, dijo el jefe de la ONG, el chef José Andrés. Se dice, y esto desata una escalada más, que es necesario llamar a la paz, se dice que esta ONG trabajaba de cerca con la fuerza de defensa israelí y que se conocían y que la ONG le había dado los planes, digamos, de cómo iba a entrar sobre el mar para que no entorpeciera, se podría decir, los operativos. Y la ONG menciona que estaba en contacto con la fuerza de defensa israelí y que era imposible que hubieran sido, ¿cómo se llama? No hayan sido vistos por los israelíes. Los israelíes aceptaron el ataque en los muertos y mencionan ellos que los confundieron con terroristas palestinos, así ellos lo mencionaron. Por eso responde la ONG diciendo que no es cierto, que era imposible ser confundidos, porque el convoy no viajaba con armas, viajaban solo tres autos civiles, se le podría decir, sin ninguna clase de torreta o de seguridad y que viajaban con los logos visibles y que, por eso menciona, y que la fuerza de defensa israelí sabía el itinerario de por dónde iban a pasar los vehículos. Entonces, aquí la CNN hace un excelente mapa en donde mencionan dónde se encuentran, digamos, las partes rojas son las zonas en conflicto o donde los israelíes están asesinando palestinos y las partes blancas son zonas que a ojos de israel de manera oficial ahora no hay ataques, no hay, digamos, son zonas tranquilas a ojos de israel y miren, se ve cómo los tres convoyes entraron por el mar y aquí iban los tres vehículos, ¿no? Entonces se ve que evidentemente están en una zona donde está tranquila, donde no hay tensión bélica, entonces que era imposible que no fueran detectados. Ya habían descargado 100 toneladas de ayuda cuando fueron alcanzados por drones, bueno, no por drones como aquí se ven que son para cámaras, sino drones con armas, una fuerza muy contundente de fuerza. y bueno, murieron en un instante ahí las siete personas, ¿no? A ver si alcanzamos a ver algún, vamos a, por aquí, bueno, yo recordé que estaban por aquí, aquí está, perdón, así quedó uno de los tres coches incendiados, ¿no? Entonces, como se verá, el coche era un coche de uso civil que no tenía ninguna especie de camuflaje o torreta y ahí traía los logos y bueno, fue atacado por los misiles israelíes y murieron las siete personas. Ahora sí, ¿por qué esto es tan catastrófico? En el sentido porque se menciona que, bueno, porque esta ONG pues es visible internacionalmente, ha apoyado en muchos conflictos o catástrofes como el huracán Otis en Guerrero y muchos más y han llevado toneladas de comida, entonces es una ONG que ha acaparado una gran legitimidad internacional que se puede decir que no toma posición en el conflicto sino que lleva alimento a los necesitados, entonces nunca nadie lo había atacado antes de esta forma y entonces Israel al momento de atacar a pacifistas que llevan comida se gana una gran deslegitimación y esto es importante porque, por ejemplo, aquí la ONU Israel dice, este es oficial de la ONU, Israel Palestina dice, el mundo es testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas, denuncian dos expertas de la ONU, o sea, personal de la ONU ya le está llamando genocidio y todavía dice, el mundo es testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real, es importante porque llamar con esas palabras desde una institución internacional tiene una connotación histórica independientemente de si le hagan caso a la ONU o no pero ya que la ONU llame un genocidio en tiempo real a un suceso que Israel trata de poner como una defensa de soberanía pone que el descrédito internacional hacia las posturas de Israel es fuerte bueno aquí mencionan porque consideran que es un genocidio y entonces esto tiene connotaciones si la ONU se está posicionando a favor de la paz tiene más implicaciones y aquí miren la ONU reclama que se detenga la venta de armas a Israel este es el Consejo de Derechos Humanos que no tiene carácter vinculatorio pero bueno al menos es una buena es una buena iniciativa el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el viernes 5 de abril votó una resolución o sea hoy a través de la que reclamó el cese de venta de armas a Israel por el riesgo de genocidio en la franja de Gaza o sea por eso insisto que esta parte del genocidio es importante porque el genocidio si es vinculante en cortes penales internacionales le ejercen los estados contra los pueblos entonces si se considera en algún momento a lo mejor no inmediatamente que Israel está cometiendo genocidio tiene repercusiones internacionales enormes y una de estas es que por eso dicen ante el riesgo de genocidio se pide que se deje de vender armas a Israel esa misma solicitud ya también tiene otras repercusiones me parece a mí en lo personal un llamado a la paz y un movimiento por la paz mundial bastante necesario ya era hora ya se habían tardado más vale tarde que nunca pero estos llamados a la paz hacen pensar que si hay una racionalidad internacional y es algo bueno ojalá se concrete la resolución fue presentada por Pakistán en nombre de los dos miembros de la organización de cooperación islámica con excepción de Albania y recibió el apoyo de 28 de los 47 miembros del consejo de derechos humanos en tanto 6 votaron en contra y 13 se abstuvieron los países que votaron en contra de poderle vender armas a Estados Unidos perdón de la prohibición a venderle armas a Israel perdón son Estados Unidos Alemania Argentina Bulgaria Paraguay y Malawi y bueno así se continúa dentro de estos llamados a la paz tenemos este el de la ONU aprueba una resolución para que Israel rinda cuentas por posibles crímenes de guerra este sigue siendo esta resolución también fue hecha por el consejo de derechos humanos y la misma que mencionamos antes pero aquí se abre la posibilidad de que si Israel está cometiendo genocidio o posible genocidio entonces dicen también es necesario que se investigue y que no se quede en la posibilidad de nuevo recordamos que el consejo de derechos humanos de la ONU no tiene un carácter vinculatorio entonces esto no tiene una consecuencia para una verdadera investigación penal pero el hecho de que se llame ya es importante entonces este este es un gran antecedente para futuros movimientos por la paz ahora esto ha tenido es que esto de las balas a la ONG de los misiles y que dejó siete muertos ha tenido una gran repercusión en favor de la paz paradójica y lamentablemente pero en general no debería haber ningún conflicto para demostrar que necesaria la paz pero así es la humanidad o así es la humanidad en el capitalismo mejor dicho lo que podemos ver es hoy esto salió hoy ah no perdón ayer Estados Unidos Estados Unidos pidió un alto al fuego inmediato en Gaza y amenazó a Israel con un cambio de política esto si es histórico imagínense todo lo que tuvo que pasar lo de bueno evidentemente el genocidio en Gaza los bombazos a la ONG las declaraciones de la ONU las declaraciones de muchos países hasta apenas hoy México ya se declaró abiertamente con que se hace la guerra en Gaza para que Estados Unidos hiciera algo histórico no solo en el conflicto de Medio Oriente sino histórico valga la redundancia en la historia de Estados Unidos que es Estados Unidos está tomando posiciones firmes no la he tomado todavía pero está en vistas de tomar posiciones firmes a una paz en Medio Oriente que es algo que no se había visto y lo que mencionan es que Joe Biden hizo tuvo una conversión con Netanyahu el presidente de Estados Unidos Joe Biden firme partidario de la ofensiva hasta ahora hasta ahora había apoyado todo lo de Israel pidió un alto al fuego inmediato en una conversación telefónica con el primer ministro Benjamín Netanyahu tras el ataque israelí a un convoy de la organización benéfica World Central Kitchen en esta semana en el que murieron siete cooperantes Biden dejó clara la necesidad de que Israel anuncie y aplique una serie de medidas específicas concretas cuantificables para abordar los daños a civiles el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores humanitarios dejó claro que la política de Estados Unidos con respecto a Gaza estará determinada por nuestra evaluación de la acción inmediata de Israel sobre estas medidas en la declaración de la Casa Blanca reflejó un cambio en el tono de Biden y es la primera vez que Estados Unidos ha sugerido que condicionaría su apoyo esto es histórico en verdad y el hecho de que Estados Unidos pudiera a uno de sus aliados inmediatos y a líderes estratégicos en la región pudiera decir no te voy a dar carta abierta sino que voy a vigilar que estés haciendo esto es un suceso histórico en favor de la paz mundial independientemente de si lo hace por fines prácticos o pragmáticos de todos modos esto es histórico Estados Unidos se está distanciando de una política bélica mundial y está optando por posiciones pacifistas o de paz al menos eso es en verdad es histórico y bueno ahí cerramos la primera noticia que también en realidad era la más larga el siguiente tiene que ver con Estados Unidos perdón aquí está Israel atacó una posición iraní algo que no había pasado como tal durante este conflicto desde el 7 de octubre en que empezaron los ataques a Palestina y fue en suelo sirio Israel atacó el consulado de Irán en Siria en Damasco y murió un general de brigada de las fuerzas armadas iraníes y eso en sí mismo el suceso no es tan como decirlo tan complejo fue un ataque murió un militar iraní bueno murieron siete personas pero este es un alto un alto general pero aquí lo importante es que Irán en respuesta prometió que habrá una respuesta decisiva tras el ataque de Israel contra su consulado en Siria que mató por lo menos ocho personas entre ellos un destacado comandante de las guardias de la revolución islámica esto este esta es la promesa de una respuesta efectiva abre la posibilidad a un conflicto de escalas mayores hasta ahora Israel ha estado atacando posiciones irregulares por ejemplo aquí en contra Siria ataca poblados ataca posiciones militares por ejemplo esta es una embajada no es militares es diplomática y en el caso por ejemplo de jamás ataca posiciones irregulares pero hasta ahora ningún país había puesto se había puesto de frente contra Israel entonces la sola posición de que pudiera haber un conflicto de escalas mayores es nuevo en Medio Oriente no se habían enfrentado países se habían enfrentado países contra grupos irregulares ahora son dos países que han tomado una oposición prebélica lo cual tiene connotaciones enormes y ahora viene el porqué principalmente porque ambos países tienen armas nucleares todo todo mundo había puesto sus ojos en los tratados entre Rusia y Estados Unidos sobre no atacarse con armas nucleares y hemos pensado hasta este momento que los posibles ataques nucleares vendrán de las potencias mundiales como Rusia y Estados Unidos o China también se le menciona pero lo que no se menciona es que en realidad hay otros puntos del globo de la tierra en donde pudieran venir esos ataques porque hay menos acuerdos por ejemplo entre Irán y Israel no hay acuerdos de no detonar bombas nucleares y hay más armas hasta la fecha no se sabe cuántas tiene Israel en los 70's un presidente norteamericano creo que Gerald Ford ya había mencionado que Israel tenía 300 armas nucleares o ojivas nucleares son muchas imagínense ya pasaron 50 años entonces no hay acuerdos para para no aventarse bombas entre Irán e Israel entonces primeramente por eso ya es un punto rojo para todo el mundo hay que darle seguimiento y de esto se va a estar hablando recuerden que todavía está lo de los ataques terroristas sobre Moscú ese está en pausa se podría decir claro que se está avanzando pero se enfrió y ahora se ha abierto un nuevo cada semana se va a haber un nuevo punto rojo y parece ser que se van escalando tristemente no se ve que vaya a cesar entonces hay que irle dando mucho seguimiento se ha abierto este nuevo punto rojo entre Irán e Israel pero aquí está miren Irán prometió hoy que habrá una respuesta decisiva tras el ataque Hussein Akhbari que es el comandante ah perdón embajador de Irán en Siria dijo que la respuesta será decisiva y dura el general de brigada Mosamir Reza Sahedi uno de altos mandos de las fuerzas Quds bueno del ejército iraní perdió la vida en el ataque ocurrido en en Siria miren miren a ver si ahorita regresamos a esto Estados Unidos ha expresado preocupación por una posible guerra a gran escala entre Israel e Irán este es de Sputnik salió hace 22 horas este el día de ayer pues a grandes rasgos dice Kirby este es John Kirby el asesor en comunicación de seguridad nacional es un es un es importante que John Kirby porque es una persona legitimada como con mucho poder dentro de Estados Unidos y que tiene una voz que pesa a lo mejor no una opinión personal pero él es el portavoz de una posición importante entonces que Kirby haya dicho esto es no es necesario que salga un comunicado de Estados Unidos como nación o de Joe Biden el hecho de que John Kirby lo haya dicho tiene un peso importante y dice sobre el conflicto entre Irán e Israel en particular dice si estamos muy preocupados dijo Kirby este 4 de abril sobre las amenazas sirenías en represalias contra Israel de hecho una de las cosas de las que hablaron hoy el primer ministro israelí Netanyahu y el presidente Joe Biden fue esta amenaza muy pública y muy real de Irán al estado de Israel esa es la nota muy rápida pero lo que lo que es importante es que aunque sea algo muy sencillo Kirby saliendo John Kirby saliendo a medios internacionales bueno en Estados Unidos pero con medidas internacionales a decir lo estamos hablando porque no queremos que haya un conflicto es algo importante y aquí viene el completo el completo de la nota esta si es de hoy dice Irán advierte a Estados Unidos que se mantenga alejado mientras prepara su respuesta al ataque israelí ya había un buen rato en que ningún país un buen rato 50 60 años no daba un mensaje tan duro en cuestiones estratégicos contra una potencia mundial Irán le advierte a Estados Unidos que no se meta y entonces Estados Unidos a ver qué hace pero obviamente está la moneda en el aire pero el hecho de decirle una potencia no te metas porque esto es un asunto regional también ya hace un cambio en el mundo y miren ese es sólo el título dice por su parte Washington pidió a Terán o sea a las autoridades que no atacara a las perdón a las autoridades de Irán Washington pidió a Irán se podría decir que no atacara instalaciones estadounidenses en la región o sea en cuanto fue el ataque de Israel a Estados Unidos perdón a Irán Estados Unidos se enteró y luego luego sin que hubiera llamada Estados Unidos luego luego le llamó a Irán o sea no esperaba que Irán le llamara y le reclamara sino le llamó a Irán y le dijo oye no fuimos nosotros no nos ataques porque Estados Unidos sabe en qué problema los quiere o se puede meter si no tiene una correcta diplomacia en la región nos dice Irán ha insistido a Estados Unidos a mantenerse ha instado perdón a Estados Unidos a mantenerse alejado mientras sus fuerzas se preparan para responder a Israel por el mortífero ataque en un mensaje escrito este fue escrito la República iraní islámica de Irán advierta a los dirigentes estadounidenses que se abstengan de ser arrastrados a la trampa del primer ministro israelí Benjamín de Entanyajo manténganse alejados para no resultar heridos escribió este viernes en su cuenta de X o Twitter añadiendo que en su respuesta Washington pidió a Terán que no atacara instalaciones estadounidenses por su parte Washington no ha hecho comentarios al respecto al mismo tiempo según Bloomberg la Casa Blanca comunicó directamente esto es de Bloomberg imagínense no lo dice Irán lo dice un medio occidental muy importante dice que la Casa Blanca comunicó directamente a Terán que Estados Unidos desconocía que se fuera a producir el ataque israelí se sugiere que la comunicación fue un intento de evitar que las fuerzas y bases estadounidenses desplegadas en el Oriente Medio fueran atacadas ahí está lo que les decía esto es bien importante será el ataque de Israel hacia Irán y Estados Unidos de manera inmediata le llama a Irán le dice nosotros no fuimos y no sabíamos no solamente no fuimos sino no sabíamos esa es una posición importante para no escalar el conflicto y si se debe reconocer de parte de Estados Unidos el hecho de ir y decir nosotros no fuimos ni sabíamos pero eso tiene una connotación porque se desmarca y desconoce en la práctica las actividades de Israel porque si dice no sabíamos los desconoce dice lo que está haciendo Israel es por su cuenta y Israel quiere hacer una guerra para entramparnos a todos por eso Irán manda el escrito y le dice Estados Unidos si lo que me dices es cierto no te metas porque si te metes puede ser que caigamos todos en una trampa en la que Israel nos quiere meter a todos aquí el concepto clave es trampa pareciera bajo estos escritos que lo que quieren dar a entender es que Israel o Netanyahu en particular quiere ocasionar un conflicto mayor que obligue Estados Unidos a tomar posición activa hasta ahora si ha mandado armas si ha mandado dinero pero quieren que manden más armas soldados operación logística que se meta de cuerpo entero entonces pareciera que o en los escritos pareciera que se deja ver que o esta es una hipótesis más bien pero que está basada en los escritos que la palabra trampa es la clave pareciera que entonces Israel quiere hacer una trampa que obliga a las demás potencias en particular Estados Unidos a tomar posición activa en el lugar Irán es un estado muy fuerte militarmente y no es cualquier cosa no está atacando a grupos irregulares eso 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 quiero que quede claro entonces para terminar quiero que pongamos atención en este mapa este es digamos la en términos generales la división política actual aquí vemos a Israel ¿no? en esta parte no vamos a discutir las las fronteras en lo particular nomás quiero que veamos el mapa aquí está Israel y hasta aquí está Irán ¿no? entonces pareciera que no hay un conflicto directo e inmediato pero Irán ha tenido históricamente una posición anti Estados Unidos desde la revolución del 79 la revolución del Ayatollah Yomeini que es una revolución islámica pero ellos derrocan al Shah que es como un sultán un emperador en ese tiempo pero es importante porque el Shah era apoyado por Estados Unidos y por todo Occidente entonces cuando el Ayatollah o la revolución de la Ayatollah derroca al Shah al mismo tiempo derroca toda la posición occidental y eso es importante porque Irán ha tomado una posición antioccidental en toda la región no solamente en términos de Irán sino en toda la región entonces Irán ha sido de los principales apoyos a Hamas y a cualquier otra posición que ha apoyado mucho a Siria por ejemplo y a cualquier otra posición que esté contra las posiciones occidentales no vamos a ahorita entrar en por qué o si es justo o no solo quiero poner que Irán ha tomado una posición activa para defender a toda esta región y tratar de combatir las posiciones occidentales por eso es que Estados Unidos en general y su aliado Israel han tomado a Irán como un principal enemigo por eso es que Trump asesinó a Soleimani recuerdan el 17 y que estuvimos otra vez al borde de una guerra mundial porque Estados Unidos e Irán de por si están enemistados muy frontalmente entonces hay una posición entre Irán contra Israel que viene desde los 70 con la revolución de la Ayatola Yomeini y que se ha profundizado estos ataques no son de la nada vienen de larga data y se han ido profundizando y finalmente tenemos este mapa para que se vea que no es solamente una cuestión de Irán contra Israel sino que esto viene de cuando terminó la primera guerra mundial en 1918 y este mapa es de 1835 pero lo importante es que quiero que se note que todos estos no eran varios estados todo esto era el imperio otomano en rojo que llegaba hasta las puertas de Europa oriental eso ahorita no lo vamos a ver pero pasa por Turquía miren Siria Irak Jordania la actual Israel Palestina una parte de Egipto y baja hasta hasta la península de Yemen todo esto era el imperio otomano y este era los persas el imperio persa ahora entonces pareciera que los persas han tomado o Irán perdón los actuales iraníes han tomado una posición para proteger toda esta parte porque todos estos son musulmanes aunque aquí están los emiratos los emires los egipcios etcétera toda esta gran parte en general es de cultura musulmán entonces parecía que los persas o el actual Irán ha tomado la posición de cuidar de defender al menos culturalmente de la influencia occidental o así lo mencionan en esa región y bueno es importante porque ya ahora sí en la actualidad Irán ha financiado o entrenado logísticamente a grupos que están abiertamente contra Israel en el actual conflicto parte de ellos es Hezbollah Hezbollah opera en el sur de Siria y de Líbano como verán ahora sí estamos hablando de la frontera con Israel aquí está Líbano y aquí está Siria Irán ha entrenado y dotado de armas a Hezbollah y también a los UTIs de Yemen que si recordarán son los que han bombardeado en este estrecho a los petroleros estadounidenses y Estados Unidos y Gran Bretaña apenas hace como un mes o un poquito más bombardearon las posiciones de los UTIs en Yemen y no los han logrado eliminar y aparte en esta parte de Irak y de Siria están financiando también grupos que están contra Israel diario o al menos a la semana Hezbollah desde el norte los UTIs desde el sur y otros grupos irregulares desde aquí financiados por Irán están cercando de manera irregular las operaciones de Israel con actividades militares con bombas misiles hipersónicos bueno no hipersónicos pero misiles de largo alcance o sea son armas que no tiene cualquier grupo irregular sino son armas de primer nivel quiere decir que desde ya se está librando una guerra irregular entre Israel como aliado occidental e Irán con sus aliados irregulares esa guerra ya existe esa no es novedad por eso es importante este bombazo y la y la promesa de que Irán va a atacar a Israel porque es una promesa de que el conflicto va a escalar a una guerra regular lo cual hablando de de estados que tienen armas nucleares no reguladas no hay acuerdos que los regulen estamos hablando de la posibilidad de un conflicto de escala mayor que se puede salir mucho de control mucho de control pero mucho es una zona muy caliente esto se puede hacer muy grande puede tener unas escalas destructivas enormes y en verdad los invito a darle seguimiento y también una invitación personal es apoyar cualquier activismo o cualquier posición de paz todo lo que sea nos lleve a la paz en cualquier ámbito mundial nacional regional es muy necesario más que nunca antes en verdad la paz es una necesidad podría parecer un privilegio un lujo o un gusto ser pacifista la paz ahora es necesaria o se pacifica todo el mundo está ardiendo por conflictos locales regionales etc y si no nos pacificamos como especie pues nos vamos a acabar destruyendo entonces es una invitación muy personal y bueno la invitación es a darle seguimiento les agradezco muchas gracias denle like suscríbanse al canal nos ayudan mucho y nos vemos de aquí ocho días chau chau